Continuamos con nuestra idea, con nuestro trabajo todos los días, y el foco es solo el jugador de mañana contra el Watford. Y pienso que cada jugador es muy difícil, y también estamos trabajando en este juego, el mismo foco, la misma idea, la misma preparación, la mejor performance individual y colectiva, y estamos trabajando en esta dirección. Hemos cambiado de equipo algunos jugadores en las varias competencias, pero habéis ganado cada partido en septiembre. ¿Cómo realizáis el mes en términos probables? Pensando en cada jugador, solo nuestra mentalidad es el foco. Usar diferentes jugadores, pero no para diferentes competencias. Hemos ganado los jugadores, porque estamos jugando tres jugadores por semana, y necesitamos usar para tener la mejor performance colectiva. Y también, mi primera idea es ser muy demandante para mí, para nosotros, para preguntarles la mejor preparación individualmente. Y si están jugando bien, continuar dando las posibilidades. Pero pensar en nuestro premio formato, porque para ganar cada partido, necesitamos eso. Hola, has estado aquí cuatro meses, ¿estás disfrutando la vida aquí? Sí. ¿Cuál es lo que has disfrutado? ¿Hay alguna cosa que no te gusta sobre el inglés? Creo que no te gusta de las sonoras de la Premier. Bueno, estoy disfrutado porque me encanta mi trabajo. Y cuando puedo explicar mi trabajo con el jugador, cuando el jugador responde como lo que quiero, y también con todos los jugadores, con un buen resultado, como los últimos jugadores, estoy feliz. Y para mí, es una experiencia muy buena en el momento. Pero todavía tengo muchos jugadores, muchos días y espero que sigan muchos años por continuar a mejorar aquí, con mi experiencia y con mi conocimiento. Pero ahora, en el momento, creo que el club me ha dado muchas cosas positivas. Creo que estoy trabajando cada día con el jugador con un gran compromiso. Y mi demanda es muy grande y muy grande. Y también es mi desafío aquí. Y quiero que compartí con el jugador y con el jugador y también con el jugador, para aprender y mejorar juntos. ¿Y hay algo que no te gusta sobre el inglés? Yo nací en el norte de España con el jugador. Yo nací mucho en España con el jugador. Me encanta el jugador, pero también necesitamos el jugador. Quizás si es un jugador, el jugador. Yo nací mucho en el jugador. Yo nací en el jugador. Yo nací en el jugador. Ahí, como un jugador, un jugador de equipo conmigo, es el entrenador, es muy competitivo. Él está mejorando y ha creado en el fútbol del fútbol con esta mentalidad, muy competitiva. Y aquí, creo que Walford está comenzando la temporada muy bien, pero porque están jugando muy bien. Y mañana, para nosotros, es un gran desafío. Para el partido con él, con él, contra él. Pero, como ya sabía antes, es un jugador muy difícil. Para él, también, es un gran desafío. Es muy, muy grande. Y creo que estamos emocionados. Y también, para los 90 minutos, vamos a jugar mañana. ¿Consideras Aaron Ramsey como uno de tus mejores jugadores? Para mí, todos los jugadores son muy importantes. Con sus relaciones en el equipo. Y yo considero cada jugador su espacio importante en el equipo. Y también, en el equipo. Así que, me acuerdo con él. En el equipo. Y en el equipo. Y en el equipo. en el futuro, otro es el club y otro es el equipo. Mi enfoque es en el equipo y mi enfoque es prepararse con todos los jugadores, solo pensando en el partido de mañana, pero entonces cada jugador tiene un aspecto individual para trabajar o hacer o hablar con el club o con el equipo, pero mi enfoque el foco es pensar en los jugadores, preparar los jugadores y hablar con los jugadores si están pensando y si están concentrados en el trabajo, solo para el mejor jugador, para ayudarnos para el colectivo de los jugadores. El jugador no quiere jugar para el alemán. ¿Has hablado con Mesut sobre eso? ¿Preferirías a tus jugadores, a tus mejores jugadores, para seguir jugando para sus países? Porque obviamente es un nivel alto. Es una decisión muy individual y también respeto su decisión de jugar o no jugar con el national. Pero es lo mismo, como un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. Es una decisión que siempre hay que estar enfocados para nuestro jugador y el jugador de los jugadores mañana. Porque creo que necesitamos también energía, la performance, la concentración en el jugador, solo pensando en como un jugador. y mañana es nuestro enfoque y hablo cada día con los jugadores y hablo con todos los jugadores y también con Mesut, con el enfoque y con la concentración solo para preparar lo mejor con nuestra performance mañana. Unai, habiendo ganado tus últimos cuatro jugadores, ¿está la posición de Arsenal mejor ahora que pensabas que sería cuando llegaste a la primera vez? Tras cuatro victorios en la Premier, ¿el Arsenal actualmente está en una posición mejor que te esperabas cuando llegaste al club? Sí, creo que y trabajo con mi mentalidad para buscar para ser mejor cada momento y después de cada partido. Y ahora la mesa también está, creo, dando el momento en que cada equipo está haciendo. Y nuestra performance también después de los primeros jugadores contra el Manchester City, contra el Chelsea, creo que está mejor. Pero también necesitamos... Nuestro desafío es confirmar mañana que estamos en un buen camino, pero también cuando llegan a muchos jugadores, los jugadores y los jugadores difíciles, para ser más preparados para la posibilidad de ganar contra ellos, contra ellos, contra los primeros jugadores, como Liverpool, como Manchester United, como Tottenham. Pero también puede ser el segundo jugador, contra el jugador, contra el jugador. Y creo que la Premier League es la mejor competición para nosotros porque nos ha dado la mejor performance en los 30 jugadores. Y también creo que la regularidad nos ha dado la mejor performance. El año pasado, cuando el Watford le ganó al Arsenal en caso del Watford, Troy Dini dijo que el Arsenal era un equipo soso, que no era lo suficientemente físico. ¿Tú crees que has cambiado esto? Creo que es una gran competición y un rival rematch mañana. Y quieren ganarnos con buenas cosas tacticamente y buenas cosas también individualmente contra nosotros. Pero también sabemos que necesitamos que el partido de mañana, y también necesitamos que los jugadores individuales en el partido, ganar por un paso paso a paso en los 90 minutos. Podemos imponer nuestra idea y nuestro trabajo y nuestro momento físico en el partido. contra uno de los jugadores. Son muy buenos jugadores y muy competitivos. Y con el partido muy difícil. Con los resultados de los jugadores recientes, ¿tienes que la confianza está comenzando a construir en este juego? Están creciendo los niveles de confianza tras esta racha de victorias. Cada match nos da la oportunidad de tomar más confianza. y estamos ganando. Creo que la confianza es lo mejor en nuestros jugadores individuales y también en nuestro trabajo colectivo. Pero cada jugador es un desafío para mostrar y dar a nuestro mejor momento y la mejor performance. Creo que cada jugador está pensando bien, pero también necesitamos más. Fabio García, cuando llegaste a Watford, no se conocía mucho sobre él. Pero has mirado lo que ha hecho en Watford y hay cosas que puedes aprender de cómo se ha adaptado tan rápido para la Premier League? Cuando llegaste a Watford, Fabio García no era un entrenador muy conocido. ¿Tú crees que puedes aprender de la manera en la cual se ha adaptado? Sí, quizás aquí no hay mucho entrenador para conocer Javi García. Pero en España es un entrenador con respeto. El entrenador es un entrenador muy competente. Y yo sé a él. Él es un entrenador muy competente. Y sus equipos son muy organizados. Y aquí creo que también está mejorando con el mejor jugador. Y esta idea organizada con un jugador de calidad como ellos tienen. Creo que él está haciendo un trabajo muy bueno. Para mí también, todos los entrenadores en Inglaterra, los entrenadores españoles, los entrenadores englianos, los entrenadores portugueses y otros entrenadores. Yo he aprendido con esta condición como los entrenadores. Y he visto cada jugador, aprendiendo cosas en los 90 minutos con él. Y como Javi García, creo que puedo aprender con él.